A las 11 de la mañana del día 2 de octubre de 1828, en la Plaza de la Constitución, hoy Plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá, se presenció un acontecimiento lacerante, injusto y humillante que manchó indeleblemente las páginas de la historia de Colombia. Al toque de atención de las cornetas de guerra, respondieron las campanas de los templos, mientras marchaba altivo nuestro gran almirano. Ataviado con el uniforme de general de división, fue conducido al banquillo sobre el cual sufriría la ignominia de la degradación, fusilamiento y posterior abarcamiento. Todo estaba ya preparado para secar la existencia del único gran almirante americano, hijo de Río Hacha y fiel exponente de la democracia y la república. No desmintió su carácter en el cadarzo. Padilla conservó hasta el último instante de su vida su indomable valentía. Por su torpeza, increpó con dignidad al sargento encargado de quitarle las charreteras y la casaca. La estridencia de los tambores redoblantes contrastó con la arrogancia marcial de la voz de mando que ordenó. ¡Armas! ¡Al hombro! Mientras lo ataban y antes de la descarga, exclamó con voz de trueno. ¡Fusílelo! ¡Mátalo! 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 ¡Viva la república! ¡Viva la libertad! Como la sobrevivió, alcanzó a gritarles mientras se preparaba la segunda. ¡Cobardes! Y se vertió la sangre inocente de ese mulato. Y así pagó la república, señores, los valiosos servicios de quien lo sacrificó todo a la existencia de ella. Y para colmo de escarnio, su cadáver fue colgado de una horca, como para darle una muerte física, espiritual e histórica a quien merecía por mil títulos todos los honores civiles y militares. Porque allá en la balanza de aquella justicia bastarda, pesó más la intrigante sagacidad del fementido Montilla y la crueldad del sanguinario Urdaneta que la inocencia y los auténticos méritos del gran almirante. Frente al libertador, quemaron sus bitácoras y memorias para borrarlo de la historia. Un minuto de silencio por nuestro gran almirante José Padilla López. Un minuto de silencio por nuestro gran almirante José Padilla.